La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, DIPANCO, ha llevado a cabo una intervención en el transporte público en San Pedro Sula. Esta acción se enmarca en los esfuerzos continuos para mantener la seguridad en la ciudad. En efecto, este día, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, en coordinación con la División de Seguridad del Transporte Urbano, han realizado una serie de intervenciones en los principales puntos de buses que están establecidos en la ciudad industrial. El objetivo de este es identificar y reseñar tanto a los motoristas como a los ayudantes y verificar también si las personas que circulan en estas unidades del transporte no tienen cuentas pendientes con la ley. Si es así, se verifica en el sistema ANACMI y de manera inmediata es arrestada la persona. El objetivo de esto es evitar la colusión de miembros de maras y pandillas en el transporte urbano y que la población que circula en estas unidades tenga mayor seguridad de quiénes son los que están realizando o llevando estas unidades del transporte. Aquí se ha realizado la toma de fotografías tanto del motorista como del ayudante en la unidad del transporte urbano. Estos datos van a ser llevados, valga la redundancia de palabras, a una base de datos para tener establecidos quiénes son los que operan las unidades del transporte urbano. Todas las rutas del transporte nos hemos movilizado a diferentes puntos donde la División de Seguridad del Transporte Urbano es quien está realizando precisamente esta identificación y esta reseña. Son en puntos estratégicos que estamos ubicados tratando de alcanzar la mayor cantidad posible de motoristas y ayudantes. De manera permanente se están realizando 24-7 estas acciones de intervención. El objetivo también es llevar a cabo este censo y convalidar a todas las personas que manejan una unidad del transporte urbano. Además, en una operación paralela las autoridades lograron la captura de un individuo presuntamente vinculado a casos de extorsión mediante el uso de billeteras electrónicas. Este individuo tenía una orden de captura pendiente en su contra. En las últimas horas se ha logrado sacar de circulación a un individuo al cual, según la información de inteligencia, a través de billeteras electrónicas había cobrado al menos 200.000 lempiras producto del cobro de la extorsión, creando amenaza y zozobra entre los comerciantes y transportistas que están establecidos en el municipio de La Lima, zona donde precisamente fue capturado. Ha sido señalado con el alias Reyes Andrés, ya que según la información de inteligencia no pertenece abiertamente a un grupo criminal organizado, sin embargo, realizaba lo que es el cobro de la extorsión en nombre de la pandilla 18. Sí, son operaciones a nivel nacional, tanto en Tegucigalpa, lo que es Olancho, también en Choluteca y también aquí en San Pedro Sula. Hasta este momento se reportan 11 personas detenidas a nivel nacional. Estaremos a la espera ya que estos operativos continúan en todo el territorio hondureño. Sí, se ha registrado intervención por parte de la DIPANCO y la División de Seguridad del Transporte Urbano, una serie de intervenciones en los diferentes puntos de las unidades del transporte urbano. está teniendo como objetivo reseñar e identificar a los miembros de lo que es el transporte público y que estos tengan la garantía de que la población tenga la garantía de que circulan en unidades del transporte con personas que no son miembros de maras y pandillas. Y así es, precisamente tenía una orden de captura y en ese sentido se ejecutó esta orden de captura y fue requerida esta persona. Está paralizada, sí la terminal está cerrada, pero no está paralizada la ruta de transporte. Ellos continúan realizando sus recorridos de manera normal. Recuerde que el día de ayer se suscitó precisamente un atentado a una unidad del transporte. En ese sentido, desde ayer en horas tempranas de la tarde se desplazaron equipos de la DSTU verificando que no hay algún tipo de incidencia delictiva. En este caso, lo que tiene que ver con el transporte urbano. Sin embargo, se ha mencionado que podría ser del cobro de la extorsión. Aquí es donde motivamos a los representantes del transporte que se acerquen a nuestras oficinas e interpongan esa denuncia para que podamos iniciar un trabajo de investigación y lograr la captura de estos supuestos miembros de maras y pandillas. La información que dieron a conocer los representantes de este gremio del transporte mencionaron que era precisamente esta banda. Recuerde que en febrero, el 23 de febrero de este año, se le dio captura a un integrante de esta banda, Los Soles, gracias a esa oportuna denuncia. Es por eso que seguimos motivándolos para que interpongan esta denuncia y así logremos sacar de circulación estos antisociales. No se descarta, ya que a esta hora continúan estas operaciones en todo el territorio nacional. En ese sentido, se está a la espera de más resultados positivos. Como le reitero, suman 11 hasta esta hora de la mañana capturados tanto aquí en San Pedro Sula, Tegucigal, Picholuteca. De este modo, la portavoz de la DIPANCO informó que estas acciones son parte de la Estrategia Integral para combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad de los ciudadanos en San Pedro Sula y a nivel nacional. En cámaras de Héctor Mengíbar, en edición de Carlos Escobar, para Noticéis, informó Cris y Estrada.